No importan las trampas que pongas en frente Por una razón lucharía hasta la muerte Escucha perdedor, pon mucha atención Mi sueño ideal se hace más fuerte Y cada día es más claro en mi mente ¿Qué entiendes perdedor? ¿Cuál es la razón? ¿Qué entiendes perdedor? ¿Cuál es la razón? Llanto de guerra Llanto de guerra Llanto de guerra Llanto de guerra No importan los límites que puedas pintar Estos mis alas no pueden atar Llanto es mi vuelo y no Lo puedes parar Es el heavy metal Mi vida y orgullo Siendo dolor Y temor tuyo Es esta la razón Es esta la razón Que me hace cantar Es esta la razón Que me hace cantar Llanto de guerra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi sueño ideal se hace más fuerte y cada día es más claro en mi mente. ¿Qué entiendes, perdedor? ¿Cuál es la razón? ¿Qué entiendes, perdedor? ¿Cuál es la razón? Llanto de guerra 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 Llanto de guerra